Y llegó para ti, la estrella más brillante del Perú, estrella brillante Y como lo goza, Taurino Pérez, en Puerto Maldonado, eso De nada sirve estar llorando, por un amorcito que se cree De nada sirve estar sufriendo, y llorando una decepción Porque acabarse ya la vida, si por amor no se muere Habiendo tantos cariñitos, muchos amores para escoger Bailando mi lindo San Juanito, vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano, vamos a brindar salud sano Bailando mi lindo San Juanito, vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano, vamos a brindar salud sano Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Por tu cariño no sufriré, cholita Habiendo tantos amorcitos para escoger Yaya Os quita el ají Inspirando sentimientos Que nada sirve estar llorando Por un amorcito ya se fue Por un amorcito que se fue Por un amorcito que se fue Y nada sirve estar sufriendo Y llorando una decepción Porque acabarse ya la vida Y por amor no se mueve Habiendo tantos cariñitos Muchos amores para escoger Cebicharia Sabores criollos Manuel y Verónica Olmos, Perú Bailando mi lindo San Juanito Vamos a botar ya las penas Con cervecita en la mano Vamos a brindar salud sano, bailando mi lindo San Juanito Vamos a botar ya las penas, con cervecita en la mano Vamos a brindar salud sano Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Por tu cariño no sufriré, por tu cariño no lloraré Y mis ojitos no botarán, ni una lágrima por tu amor Y más güeyes, de Class Music, óyelo